Sino Vámonos Valencia 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 ¿Vienes a Portonson? De hecho, la variedad de situaciones ¿Qué te parece? ¿Esta que está teniendo? ¿Sí? Yo ya he estado bien ¿Ya lo había soñado? ¿Sí? ¿Necesito el portón o no? Sí Son tintas Son tintas Son tintas De manera Son Son S.... Don't let me Contar Son No 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 es el que había hecho lo que estaba leyendo yo en la entrada ese señor es bien reconocido porque fue escritor, cineasta de aquí en el país si, Alejandro Cotto Alejandro Cotto ah, de aquí es de Chuchitoto si, está, lo llaman hijo de Chuchitoto o sea, porque es de aquí pero tiene, fue como poeta también, así como joven es como Faraday Pino un buen apellido este de Lars es que, como es la historia y aquí es la casa de él se conoce como la casa de Alejandro Cotto y por qué le piden como un museo de al lado el lago de Chuchitoto el lago de Chuchitoto Chuchitlán hoy es el lago de Chuchitlán 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 viste, es que de allá se me dirá cuando nos tomamos las fotos Sonia se veía unas casitas aquí dicen que esas casitas son de personas que les llevó su casa en una tormenta que hubo y ahí les han dado para que construyan y ahí se han quedado pero también a la orilla del lago ¿y qué tiene? Chuchitlán significa un lugar donde apuntan las flores chuchitlán vamos allá la ruta 2 viena para aquí nos vamos allá la ruta 2 viena para aquí Es una planta de parquero Sí No se indica en lugar donde las flores pero son las ninjas Las ninjas ¿Sabes que es una ninja? Es una planta acuática Es como flota Y ese chitoto significa en lugar de pájaros y flotos Wow ¿Algo hiciste encontrado? ¿Será más externa? Sí ¿Viste la examen que hay donde tenemos? Arriba de un árbol había un hilo la puntita No, 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 no No, 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 no Solo los colegas de altura hacen los hilos como este, mira, hay un hilo con la puntita Los que hablan en los algones y todo eso es Ahí está otro Todos esos animales hacen los hilos en la punta ¿Los pericos? También los pericos pero los hilos de los pericos son como que fueran panales de abejas Esos no son panales de abejas Ah, sí No están colgando Sí, y los hilos de los pericos tienen nombre Son palales ¿Cómo se llaman? Es que son palales ¿Panales pericos? ¿Panales pericos? ¿Panales pericos? ¿No? ¿Panales pericos? ¿Panales pericos? ¿Panales pericos? No, no, ya No, no, ya ¿Panales pericos? El papá es bueno Es un super bebé ¿Qué va a pasar? No, en ese lugar no hay más No, sí Un poquito en el lado se ve ¡Gracias!